En el siguiente tutorial te daré algunos consejos básicos de cómo hacer una presentación de PowerPoint legible, presentable y funcional. Consejo número 1. Primero que nada, para poder realizar una buena presentación o trabajo, debemos realizar una investigación previa, cerciorarnos de que las fuentes de nuestra investigación sean confiables y fidedignas. Después, vamos a ir separando la información, procurando poner en la diapositiva lo más importante. Trata de poner encabezados y separar tu información por temas. Esto será de ayuda para tener una estructura dentro de tu trabajo. Consejo número 2. No debes desaturar las diapositivas con mucho texto. Recuerda que quieres mantener a tu público atento y cargar tus diapositivas con mucho texto solo hace que tu presentación sea más tediosa. Al resaltar lo más importante de tu presentación y no agregar tanto texto, también estás trabajando una buena área de oportunidad para que estudies tu tema y refuerces lo que aprendiste a la hora de investigar. Consejo número 3. El complemento perfecto para tener una presentación formal y entretenida son las imágenes, gráficos y tablas. Trata de usar estos elementos para que puedas aclarar ideas y reducir la tentación de que todos tus espectadores quieran anotar lo que ven, en el caso de tener mucho texto en tu presentación. Incluso si tienes demasiado texto y no usas imágenes no les da tiempo de visualizar lo que tiene tu presentación, por eso es importante utilizar estas herramientas de apoyo. Al momento de usar imágenes recuerda que debes buscarlas de alta resolución para que al momento de agrandar las diapositivas tus imágenes no se vean borrosas. Consejo número 4. Otro elemento que complementa nuestra presentación son los colores y textos. Si vas a realizar una presentación académica, evita usar colores de fondo y texto que sean dolorosos o chillones. ¿A qué me refiero con esto? Trata de no usar colores que sean muy fuertes para la vista. Usa tipografías legibles y sencillas. Si estamos realizando un trabajo académico, trata de usar un solo tipo de letra. De esta manera podrás darle armonía a tu presentación y que se vea formal. Consejo número 5. No olvides colocar referencias. Trata de usar el estilo que te soliciten en tu trabajo. Puede ser APA, Vancouver, Chicago y EEE, entre otros. Pues como lo mencioné al inicio, siempre debemos usar información que esté sustentada y también debemos evitar plagios. Aparte, es un complemento de investigación fundamental para cualquier proyecto y más si eres un universitario.